La educación no se puede discutir una vez por año, tres días antes de que empiecen las clases, y solo limitado a lo salarial. La provincia de Buenos Aires tiene una crisis educativa que excede lo salarial y que tiene que ver con la falta de infraestructura en las escuelas, con los problemas que tienen en los comedores, con los problemas de calidad educativa. La ciudad de Buenos Aires, después de mucho esfuerzo y de todo lo que hicimos, de recuperar el salario docente, de darle una computadora a cada chico de nivel primario, de poner inglés desde primer grado, a partir de ahí, la ciudad de Buenos Aires hoy es el único lugar del país donde las familias sacan a sus hijos de escuela privada para volver a la escuela pública. Lo que me pasa habitualmente cuando recorro la provincia en cada lugar, como dos realidades distintas, ¿no? La realidad de la falta de obras, de los problemas de infraestructura, de la inseguridad. San Martín es uno de los municipios más inseguros del conurbano, si uno toma la tasa de homicidios. Me parece que la inseguridad es un tema que se lleva a vidas todos los días. Todos los días amanecemos con un padre que murió, una abuela que murió, la hija de alguien que murió, sin ir más lejos en Villas de Estar, acaba de morir un policía metropolitano el fin de semana pasado. No hay lugar para la especulación política y para capitalizar esto. Nos tenemos que poner a trabajar todos en conjunto. Nosotros vamos a estar a disposición para acompañar al gobierno de la provincia en todo lo que les sirva para mejorar la seguridad de la gente. Gracias. Gracias.